Que no lo deje la cazadura, no le hablamos de los buses de antaño, sino de la aplicación diseñada por dos ingeniosos estudiantes de la UCR, que le permite conocer el horario de buses internos y externos a la Universidad de Costa Rica. Para nosotros los estudiantes de la U se nos dificultaba un poco conocer el horario de los buses internos de acá, porque inicialmente solo había una foto y a veces cuando llovía esa foto no estaba plástica, entonces se mojaba y era difícil accederla. Santiago estudió física en la UCR y Andrés ingeniería eléctrica. Ellos crearon su emprendimiento llamado Agua Tibia, para crear aplicaciones móviles versátiles que resuelven una necesidad específica. La cazadora se lanzó por primera vez en el 2016 y brinda a los usuarios diferentes servicios. Además de los horarios, también puedes consultar la ubicación de las paradas. Entonces tenemos ubicados en un mapa a dónde están las paradas de cada una de las rutas y además también cuáles son estas paradas. Al menos para los buses internos podemos decirles en qué parte de la universidad se detiene para recoger estudiantes o dejarlos. Y por último también tiene los horarios de los sábados para algunos de los buses externos de la universidad. Hacer de la cazadora una aplicación móvil más interactiva es uno de los proyectos de sus desarrolladores para este año. Entonces la idea es que los estudiantes puedan evaluar los horarios, decir si ese horario es correcto o incorrecto y agregar ellos mismos los horarios. La aplicación puede descargarse gratuitamente y está disponible para los sistemas operativos móviles Android y iOS en sus respectivas tiendas. Para conocer sobre esta aplicación y sus funciones puede visitar la página www.cazadora.rocks. www.cazadora.rocks.com www.cazadora.rocks.com www.cazadora.rocks.com